Así quedó esta combi que llevaba a pasajeros luego de ser embestida frontalmente por una camioneta 4x4 en una vía ubicada a 14 kilómetros de Guaraz. Según testigos, el chofer no solo iba a excesiva velocidad, sino que habría estado ebrio. La cruzó una camioneta, dice, ¿no? Sí, camioneta, total borracho, está ahí. Deberían ir a ver ahí. Total borracho, están pasiendo ahí. La camioneta, ¿dónde está? Se lo han llevado ya. ¿Ataricá? De la mina. De la mina, pues allá, se lo han llevado ya. Tras el brutal impacto, dos personas perdieron la vida, mientras que los heridos hicieron colapsar el hospital Víctor Ramos, guardia de Guaraz. Estamos atendiendo más o menos un promedio de 15 a 20 pacientes. ¿Heridos? Tienen heridos, tienen heridas, tienen fracturas y en esas cosas todos los médicos estamos apoyando para hacer la atención respectiva en estos momentos. La identidad de las víctimas mortales se desconoce. Mientras el chofer que habría ocasionado la desgracia quedó detenido en la comisaría y en el transcurso de hoy podría ser recluido en un penal acusado de homicidio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!